Buenos días estimados suscriptores canal a rayo de luz una vez más estoy aquí en el campo con nuestra gente a disfrutar de una deliciosa comida y pues en esta ocasión estoy aquí con doña Altagracia y su cuñada doña Herria quienes bondadosamente pues nos han dado ahí el espacio para mostrarnos como preparan ellos sus alimentos y pues yo quedé impresionado con ese polletón grande que tiene ahí la madre de doña Altagracia mientras el gallo está ahí va a decantar marcando su territorio el día de hoy pues no va a estar Tonito ni Wilson acompañándome porque la distancia donde ellos viven es muy larga así que acompáñenos en este video buenos días estamos aquí con doña Altagracia doña Terracia como está el día de hoy pues bien tengan muy buenos días bien gracias a Dios aquí una vez más vamos a preparar una receta de comida que se trata de bistec de carne de res bistec de carne de res excelente y eso es lo bonito que la familia esté unida y eso es lo lindo porque gracias a Dios no hay excepción de personas por decir va a porque a veces entre la misma familia no hay comprensión pero gracias a Dios aquí es muy unida mi familia ah que bueno gracias porque si me doy cuenta que aquí viven todos alrededor los hermanos así es y aquí también viven los jefes en este cuarto al fondo si no estoy mal si mis papás ahí están mis viejitos ok y pues aquí se comparten ustedes el espacio ahí sí que área común va sí está bien amplio sí está grande está más muy angostito sí es más pequeño muy amplio en cambio aquí sí ok muy bien doña Altagracia vamos a empezar qué es lo que tenemos para preparar el bistec qué ingredientes lleva primero la carne ajá luego tomate, cebolla ajá y le vamos a colocar unas papas papas ajá ok y esas manzanas a eso nos va a servir de postre de postre ok excelente pues veo que aquí ya está limpio todo ya está lavado ya está listo para prepararse sí así es el tiempo más o menos para preparar este platillo doña Altagracia sería de media hora media hora aproximadamente muy bien a fuego alto ¿verdad? sí o medio no puedo decir a medio porque si le damos alto se seca luego ok si pues se consume rápido ajá tiene que ser a medio para que esté bien cocida para que esté también juguito sí esté bien jugoso ok entonces vamos a ver preparar aquí el bistec con doña Altagracia y su asistente doña gerdia así es ahorita vamos a empezar ¿a quién lo piquedas? sí pues vamos a lavar la carne ok vamos a lavar la carne entonces y mientras su cuñada va a picar los tomates el fuego ya está listo aquí en este enorme pollotón ya está ahí sí que el fuego preparado para esta receta que se llama bistec y mientras ellas lo preparan escuchamos las notas de la marimba ¿sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.